Amén, Amén, Amén Por tu abasco hasta el día que la mató Los abasco hasta el día que la mató Los abasco hasta el día que la mató Los abasco hasta el día que elenctuado Los abasco hasta el día que la mató Amén El víctima En la muerte, en la muerte, en la muerte